Vamos a ver ahora el módulo corregir. Para este módulo abrimos la hoja Excel que teníamos en la que hemos estado trabajando, los ejemplos, en la que hemos puesto los otros módulos y nos vamos a Developer Visual Basic. Con lo que entramos al editor, nos vamos a Forms, donde vemos que están los User Forms Agregar y Eliminar. Ahora lo que vamos a hacer es insertar un nuevo User Form, que va a ser para modificar. Insertar, User Form, ahí lo tenemos. Le cambiamos el nombre, le ponemos Corregir. Y en el Caption le vamos a poner Agenda, un espacio, Corregir, con lo que nos cambia el título que tiene el User Form. Lo que hacemos ahora es agregarle un Combo Box. Y nos vamos a Eliminar y en Eliminar copiamos los 4 Text Box con los 4 Labels. Nos vamos a Corregir y los pegamos. De esa manera nos evitamos haberlos hecho todos a mano, uno por uno. Como vean súper rápido, ahora ponemos un botón. Que es el botón para corregir, le cambiamos el Caption y le ponemos Corregir. Ajustamos un poco los tamaños, agregamos otro botón que diga Cancelar. Y resulta que el código de Corregir es prácticamente idéntico al código de Eliminar un ítem, así es que lo vamos a copiar también. Nos vamos a Eliminar y en el Combo Box hacemos doble clic. Y esa rutina que es para el Combo Box simplemente la copiamos. Tal cual porque es lo mismo, tiene que ser lo mismo. Tiene que escoger un registro y desplegarlo en los Text Box que están al lado. Nos vamos ahora a Corregir. Damos doble clic y la pegamos en el código. Pero, ojo, tenemos que elegir el evento Exit. Por defecto nos ponía Change. Si lo ponemos ahí vamos a tener problemas, como vamos a ver más adelante. Ahí tengo esa parte lista. Me voy nuevamente a Eliminar. A ver qué más puedo copiar. Y puedo copiar el código que carga la Combo Box, que es el que es del UserFormActivate. Lo copio. Me voy a corregir. Hago doble clic. Y lo pego. Fíjense que hice doble clic teniendo la UserForm seleccionada. Uno hace doble clic en los objetos, en los componentes que uno desea programar. Finalmente el código del botón Eliminar va a ser parecido al de Corregir. Fíjense bien. Así es que voy a copiarlo también. Lo copio. Me voy a corregir. Y ahora lo grabo. Va a ser parecido pero no igual. Yo no tengo que borrar. Sino que lo que tengo que hacer es ponerle los valores que corregí en los textbox. Estoy tratando de copiar y pegar. No es muy fácil porque el editor acusa así que mejor los voy a escribir. Pongo textbox text. Lo hago la indentación correcta y en los otros tiene que ser idénticos. Textbox 1, Textbox 2, Textbox 3, etc. Cuando pongo punto me aparecen todas las opciones, todas las propiedades que puede tener el textbox. Fíjense que le pongo text con minúscula y solo me cambia a mayúscula y minúscula. Eso es muy útil. Cuando estoy depurando el código, cuando tengo algún error. Y lo mismo con el textbox 4.text. Todo lo escribo con minúsculas. Escojo la opción text. Y me lo cambia a mayúscula. Reviso todo. Corregir. Lo ajusto un poco. Arriba le voy a poner un mensaje. Pongo un label. Y en el caption le voy a poner un mensaje para que corrija el dato. Y luego apriete el botón corregir. Y tenemos listo. Lo voy a cambiar al font. Lo selecciono. Lo voy a font. Hago un clic en la caja que está a la derecha que muestra las demás propiedades del font. Y cambio a 12 puntos para que quede con una letra más grande. Con lo que estaríamos casi listos. Probemos. Ahí me aparece. Pero la... La... El combo aux no se me carga con datos. Aquí tengo algún problema. Y no es un problema de sintaxis porque no me sale ningún error. Sino que es un problema de diseño. Vamos a ver a dónde está el problema. La carga se hace en este último módulo que estoy revisando. Que es en el user form. Ahí está el error. Ahí está el error. Fíjense bien. Private sub user form click. No. Tiene que ser private sub user form activate. Ahí está cargando la... El combo cuando le hacemos click al user form tiene que ser cuando se activa. O sea, cuando recién aparece. Lo que voy a hacer entonces es copiar eso. Ahí está el error. Copio todo esto. O lo corto. Lo vamos a cortar. Para que quede borrado. Me voy nuevamente a corregir. Salgo de esas... Eso lo tengo. Esas líneas las tengo que borrar. Y cambio click por activate. En la pantalla superior derecha. Y ahora sí. Ahora sí está en el evento activate. Lo guardo. Siempre me pregunta esa... Me tira esa advertencia. Y ahora lo probamos. Y efectivamente me está cargando la combo box. Juan. Ahí me aparecen los datos de Juan. Y le vamos a cambiar la dirección. La dirección las acacias 222. Vamos a poner otro dato. 18 de septiembre. 2222. Y coloco corregir. Listo. Ahí está corregido. Y eso es todo. Como ven, cada vez que vamos avanzando, vamos ocupando cosas que habíamos ocupado antes. Y así es como... Ahí podemos ver cómo cambió. Y así es como... Cada vez va a ser más fácil programar. Es como subir un auto, una cuesta. Es difícil subir, pero después ya todo va cuesta abajo. Porque a medida que vamos sabiendo nuevos procedimientos, ya... Es solo cuestión de combinar las cosas que sabíamos de antemano. Vamos enseguida... A la última opción que le vamos a poner a este programa, que va a ser listar. Veamos. Listar es una opción que no... No tiene mucho sentido. No es muy útil en este programa porque ya está listado en la hoja Excel. Si nosotros lo tuviéramos en un disco en lugar de la hoja, los datos almacenados ahí sí tendría sentido listar. Entonces, insertamos una nueva user form y le cambiamos el nombre por listar. Escogemos de la toolbox una lista. Y la colocamos. Ahora la vamos a agrandar, todo esto. Ahí colocamos la lista un poco más grande. Esta es bastante sencilla. Igual vamos a... Vamos a programar el evento Activate. Tal como en el caso de las... Combo Box. Una Combo Box y una lista son muy parecidas. La lista... La Combo Box es una lista que muestra un solo registro. Aquí voy a copiar simplemente y pegar el código que ya lo tenía escrito en otro lado. Este código es sencillísimo. Hay una sola línea que es interesante. Las otras Lick Box. Column Count. Quiere decir que la voy a hacer de cuatro columnas. Ahí también le puse en pixeles los anchos de las columnas. Esto lo podría haber hecho inclusive en la ventana de propiedades. Y eso, ese for next no va en este caso. Sino que le estoy mostrando ahora una nueva forma. Ahí está. Una nueva forma de llenar una lista. La otra forma era con un ciclo for y con addItem. ¿Se acuerdan cómo llenábamos el Combo Box? Esa es una forma muy fácil de entender. Pero hay otra forma que es más sencilla. Que se hace con una sola instrucción en el Visual Basic y sirve solamente para las listas. Y es la propiedad RowSource. RowSource es donde entramos nosotros el rango de datos que tenemos en la hoja Excel. Y que queremos que se listen. En este caso entramos desde el A2 hasta el D100. D500, le puedo poner el D que quiera. Y eso me permite hacer un listado. Con todos los datos que hayan dentro de ese rango. Y lo voy a cambiar a D500 para que quede igual a los 500 que nosotros buscamos en la list. Y los que están en blanco los muestro en blanco simplemente. Es un procedimiento muy sencillo. O sea, con una sola instrucción hacemos lo que hacíamos antes con for, después el next, etc. El Combo 1 AddItem. Aquí no usamos el AddItem, sino que usamos simplemente esa instrucción. Le podemos agregar un botón ahí para que desactive. Para salir. Y ese botón tiene que tener el código UnloadListar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama listar? Tiene que tener el código UnloadListar. Fíjense bien nomás en ListBox1.RoleSource. Esa es la única cosa interesante que tiene este módulo. Que es otra forma en que podemos llenar una lista o un ComboBox sin usar un ciclo for. Y eso es todo. Con eso creo que ya quedamos con nuestro programa de agenda. Con sus principales operaciones que se pueden hacer. Vemos cómo agregarle datos a una agenda. Cómo recuperar datos. Cómo modificar datos. Cómo eliminar datos. Cómo listar datos. Enseguida vamos a pasar a ver un programa de inventario. Y van a ver que es prácticamente igual. Es muy poco lo que cambia. Y eso lo veremos en la próxima clase. Nos vemos ahí. Muchas gracias.